He tocado nervio. Estas fueron las palabras de ayer de la periodista Concha Calleja, tras ser masacrada por determinada prensa británica, comandada un poco por la Casa Real, respecto a las informaciones de que Kate Middleton se encontraba intubada y en coma. Ella mantiene su información, ella dice que su fuente evidentemente es fiable y que no se va a retractar de absolutamente nada, sean cuáles sean las consecuencias. Ya lo dijimos en su momento, Concha Calleja es una persona seria en este sentido, no solo es periodista, es criminóloga, ha abarcado diferentes ámbitos dentro de su carrera profesional, más allá de las monarquías, fue la biógrafa de la duquesa de Alba y publicó unos libros sobre Lady Di que pusieron en su momento también a la monarquía ahora reinada por Carlos y Camila. Lo cierto es que es un elemento que se ha convertido incómodo, pero claro, yéndonos a su obra, a sus libros, podemos observar que todo esto de Kate no es nuevo para ella. Ella ya advirtió en su momento determinadas cosas que estaban pasando dentro del palacio de Windsor, de la casa Windsor, y especialmente nos vamos a centrar un poco en lo que tiene que ver con Kate Middleton y el príncipe William. Jekka Grace, ¿quién es esta chica, señora? Bueno, pues tiene a esta página en la Wikipedia y se nos dice que Jekka Krait, he dicho Grace antes, me parece Krait, es una persona que se metió en la relación de William y Kate allá por el año 2007. De hecho, provocó esa ruptura que parecía final, tres años después fue cuando se casaron, pero en todo este escándalo se habló de que habría tenido un hijo, un bebé, con el príncipe William. Ese fue, al parecer, el detonante que hizo a Kate entrar en una crisis nerviosa absolutamente y, bueno, pues la verdad es que llamó bastante la atención en su momento. La historia, de la que hay muy pocos datos, nos dice que es una de las más complicadas relaciones en la vida del príncipe William. Oficialmente conoció a Jekka en el año 2000, mientras estaba de año sabático de la universidad. Él estaba en un rancho en Kenia que llevaban los padres de Jekka, a la vez que Kate y William estaban intentando llevar como una especie de camino al compromiso. Jekka se rumoreó que fue la causa de que rompieran Kate y William en 2007 debido a los sentimientos que él sentía por ella, pero al final escogió a Kate. Bueno, esta chica se casó con Jonathan Bailey en 2016 y, curiosamente, el príncipe William, sin Kate Middleton, estamos hablando del año 2016, estaba entre los invitados. Todos estos datos saltaron a la luz hace poco con la aparición de un libro que bebía, precisamente, de las fuentes de Concha Calleja, porque ella nunca ha sido explícita en todo. Ella ha tenido suficiente elegancia como para no hacer referencia a determinadas cosas. En el libro de Christopher Anderson, que se llama Hermanos y esposas, dentro de las vidas privadas de William, Kate, Harry y Meghan, dicen que el príncipe William, en este caso, mantenía dos relaciones a la vez. Dice, el futuro rey de Inglaterra es, esencialmente, compaginó a Kate y a Jekka, mientras, bueno, su relación oficial era Kate Middleton. Dice, a ver, todos sabemos que ellos empezaron William y Kate en la Universidad de St. Andrew y rompieron por un breve periodo antes de volver juntos y, finalmente, comprometerse, casarse y tener tres niños. Pero no sabemos, ciertamente, los ins and outs, los entresijos de lo que pasó con las otras mujeres dentro de la vida del príncipe. Los medios asociaron al príncipe William con varias mujeres antes de que él se comprometiera con Kate, incluso mientras los dos estaban saliendo con otras personas que podemos, o sea, perdón, sí, perdón, que me lío con la traducción. A ver, retomo. Los medios asociaron al príncipe William con muchas mujeres antes de comprometerse con Kate, incluso cuando ambos estaban saliendo juntos, lo que no fue agradable en ese momento para la duquesa de Cambridge. Este señor del libro, Anderson, recuerda a una exnovia en particular, Jessica Kreitz, conocida como Jeka Kreitz, conservacionista ambiental y estudiante de doctorado que también ayudó a fundar Pantera, la organización conservacionista más grande del mundo y una ONG que tiene como objetivo proteger a los elefantes y detener el comercio de marfil. En el libro de Harry no se menciona en ningún momento a esta mujer de la vida privada de su hermano, solo incluye a Kate, no aparece ninguna mujer más. Esto también tiene que quedar claro. Dice, a menudo se considera a Jeka como el primer amor de William a quien conoció en el año 2000 en el rancho de Kenia en ese año sabático, luego tomaron caminos separados, él asistió a la Universidad de St. Andrew donde conoció y comenzó a salir con Kate. William supuestamente siguió viendo a Jeka como una amiga, creemos, mientras salía con Kate e incluso decidió pasar parte de sus vacaciones de verano en Kenia, donde ella vivía sin traer a su novia con él. ¡Ay! La pareja incluso asistió a varias bodas de amigos en común, mientras William estaba en una relación con Kate, porque, como habrás adivinado, Kate no estaba deliberadamente en la lista de invitados. ¡Ay! de nuevo. Todo esto cobra sentido ahora. Hace unos años salieron a la luz informes sobre la fiesta de cumpleaños número 21 del príncipe William y sonó extremadamente humillante para Kate. Según los informes, Kate y Wills estaban saliendo en secreto en ese momento, Wills filtró a la prensa que se encontraba soltero y Kate fue invitada a esta fiesta de cumpleaños. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, el príncipe supuestamente se sentó al lado y le prestó mayor atención a Yeka, quien voló desde Kenia especialmente para la ocasión. Kate no sabía nada de esta chica, si habían tenido una relación sentimental o no, pero, bueno, pues se dio cuenta de algo. Especialmente cuando tuvo que levantar su copa para brindar por el príncipe desde lejos. Y esto viene confirmado por otra biógrafa, Kathy Nichol. Cansado de ser amenazado y humillado por la constante cobertura que había sobre el príncipe William y Yeka Crate, Anderson escribe que Kate le dio un ultimátum a su novio, un ultimátum fatal, pero que él no lo tomó en serio. Tenemos que decir que todo esto que está saliendo de Kate Middleton en principio no es nuevo. Dentro de la ruptura que ocurrió en 2007 se especuló con muchas cosas que ahora, bueno, pues aparentemente podrían estar relacionadas o podrían cobrar sentido. Dice, A veces olvidamos que Wills era bastante soltero en su vida y que no quería sentar cabeza. Harry advirtió a su testarudo hermano que considerara los sentimientos heridos de Kate con sus acciones. Siempre supimos que Harry y Kate tenían un vínculo muy especial, es verdad, él lo reconoce en su libro, que se llevaba bien con ella, luego, pues ya no. Y, bueno, dice, y suponemos que esto lo demuestra. Dice, Y esto hace que su enemistad actual sea aún más desgarradora. El príncipe Carlos también le gustaba mucho esta chica. Decía que, bueno, pues que no la dejara pasar y directamente, pues, humillando, ridiculizando y aminorando la figura de Kate, que era la novia oficial. También le dio consejos sobre este supuesto triángulo amoroso. Carlos de Inglaterra animó a su hijo a no engañar a ambas mujeres. No debes hacerla pasar por eso, William. No es justo para Jeka. ¿Y para Kate? Os podéis imaginar ahora, con todos estos datos, lo que esta chica ha podido llegar a aguantar y que los rumores que vienen de divorcio, de separación, de crisis nerviosas, de salud mental, no es una cosa que de repente haya surgido de la nada. Independientemente de qué lado estuviera, las cosas salieron bien para William y Kate, porque efectivamente se casaron. Se casaron, tuvieron tres hijos y, bueno, ya no nos dice nada más. La ruptura evidente del año 2007 trajo para Kate, pues, no los mejores momentos para ella. Estamos hablando de que, bueno, en ese momento le habría dado un ultimátum final. ¿Qué sabría Kate? ¿Estaba viviendo una situación difícil como la que está viviendo ahora y que no se trataría ni de cirugías abdominales ni de todas estas versiones oficiales que se nos han querido dar? Pues eso, en un libro de Lady Di, Concha Calleja, la periodista que ha tocado nervios, según sus palabras, dentro de la Casa Real Británica, ya lo sugirió en su momento y, además, viene avalada por otros autores. Entonces, esto pasó, esto lo recogió la prensa, esa prensa británica que ahora se echa las manos a la cabeza porque se habla de intubación y coma debido al secretismo, al hermetismo que ha llevado Windsor con todo esto, pues, precisamente, vemos que, efectivamente, queda mucho más por salir. Concha Calleja no creo yo que vaya mucho más allá. Si la habéis visto en televisión, es una periodista muy pausada, es una periodista muy a la inglesa y nunca mejor dicho. Y, en este sentido, yo creo que la cosa se va a parar un poco por aquí. Yo no creo que vayan a tomar medidas. Yo creo que saben que, efectivamente, cuando le han otorgado cierta credibilidad a todo esto, porque se podrían haber ido a por otro tipo de prensa extranjera que ha publicado incluso más burradas sobre todo este asunto, pero no lo han hecho. Han ido a una persona que ya sabemos que, bueno, pinchó hueso con algunos libros que escribió sobre Lady Di. Me voy a quedar aquí. Hay muchas cosas. Yo creo que estamos en la puntita de todo lo que va a pasar respecto a Kate Middleton y, bueno, pues lo estaremos contando por aquí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal. Yo estoy aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.